Queremos desagradecerle a todos los tolimenses y colombianos porque la democracia de Colombia se sigue defendiendo. El haber superado el abstencionismo como hace 20 años no pasaba creo que es un mensaje importante para los colombianos. Nosotros hemos identificado en el ingeniero Rodolfo Hernández muchas posiciones de las cuales en su momento cuando ayudamos a la construcción del centro democrático nos unieron al partido. La lucha contra la corrupción, el no mentir, el no robar en la defensa de las clases sociales en el aumento de los salarios a la policía y los soldados que son los héroes de la patria. Creo que son posturas que hoy el ingeniero Rodolfo Hernández viene promulgando y que en su principio el centro democrático se fundó bajo sus postulados. Que lamentablemente algunos dirigentes nacionales fueron olvidando y por eso nos alejamos del centro democrático que fue recauchando y reciclando políticos de otros partidos que hoy lamentablemente le hicieron daño al centro y por eso hoy nosotros, hoy tomamos la decisión como ciudadanos, como tolimense y sin partido político algún de respaldar al ingeniero Rodolfo Hernández a la presidencia de la república como el próximo presidente de Colombia. Nos une la generación de empleo, la generación de empresa el no fracking, nos une también el cuidado del medio ambiente la superación de la pobreza, pero lo más importante también la mejora de los salarios a policías y soldados de Colombia como héroes de la patria, que ya lo ha promulgado y lo viene proponiendo Rodolfo Hernández el ingeniero próximo presidente de Colombia. Bueno, ¿qué análisis hace de los resultados del domingo pasado? ¿Faltó compromiso de sectores que en teoría estaban apoyando a Federico Gutiérrez? A uno le duele ver cómo Federico siendo un buen candidato y tenía todo para ganar, se quedó con los rótulos de algunos partidos políticos, pero la dirigencia política en las regiones no se movieron, solo posaron para la foto y con muchas envidias y egos había más puestos y caciques que gente enamorando los municipios a la ciudadanía para que votaran por Federico Gutiérrez. Ahí está el resultado, en el Tolima un grupito cerrado de influencers o de políticos tradicionales reencauchados pensaron que iban a tener el país en sus manos donde Federico fuera presidente y a la par se fue promoviendo una postura importante como la de Rodolfo Hernández y por eso el Tolima votó mayoritariamente el ingeniero Rodolfo Hernández y habló la democracia. Por eso en la defensa de Colombia porque yo no quiero un presidente que tiene las manos manchadas de sangre con Petro hemos decidido decirle a los amigos como tolimense, sin partido como Milton Restrepo que vamos a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández y a partir de hoy vamos a recorrer el departamento del Tolima buscando a los amigos que nos queden para promover con entusiasmo y con cariño sin compromisos ni prebendas la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández a la presidencia de la República. Tres compromisos sin haber hablado con Rodolfo Hernández y le hemos dicho Uno, que no le vaya a ceder chantajes a los congresistas del Tolima cuando sea presidente. Dos, que no reencauche la politiquería ni el tradicionalismo Tres, que sacuda la politiquería y el vandalismo que se han robado con la corrupción al departamento del Tolima por muchos años y que le dé una opción diferente al país y al Tolima que genere desarrollo en el campo infraestructura, empresa y empleo para que podamos tener un país para víctimas profesionales jóvenes, mujeres y todos los que hoy nos sentimos que Colombia necesita un verdadero cambio y eso hoy lo puede representar y lo va a representar como presidente de Colombia Rodolfo Hernández el próximo 19 de junio.